Hola Fatiga Hola, hola Hola, hola Ahí está mi ama Está linda Quizás esto suene raro Porque bueno, yo soy un perro Ella es mujer Pero cuando la veo sacudiendo las cachas Siento que está parada Que mirá Fatiga No, no ¡Fuera Fatiga! ¡Fuera Fatiga! ¡Fuera Fatiga! ¿Quién lo hace mejor? ¿Él o yo? ¡Fatiga no te acerques! ¡Escuch! ¡Más Cuch! Ahora, ¿quién entiende a la mina? Que sí, que no, déjame de joder ¿Dónde habré dejado el hueso de goma? Ah, por acá ¿Dónde andás? Timbre Timbre Está demás de estarada sorda Con una rubia en el labio Directo así Con una rubia en el labio ¡Guau! ¡Guau! Este pibe se queda ciego ¡Guau! 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 ¡Guau!